Han aumentado dramáticamente los reclamos de los policías sobre su servicio de salud, lo que indican los indicadores. En lo que se refiere a salud, en el año 2009 la Policía Nacional recibió 574 acciones de tutela. En el 2010 la cifra llegó a 693, en lo que va corrido 2011 hay 1,349. Esto indica que ser policía tampoco garantiza un buen servicio de salud. Esto es lo que indican los indicadores.